con una charla más que interesante con el que yo creo es el mejor árbitro de la Liga Nacional Mario Escobar Toca que también el arbitraje ha sido afectado ha sido complicado con el tema del COVID-19 y Mario gentilmente desde casa ha aceptado la comunicación y así que le deseo de antemano esté bien, una buena noche a él vamos a pasar de inmediato a los temas, a las preguntas Mario, con todo esto de la cuarentena ¿cómo está el trabajo de Mario Escobar Toca en casa? porque, digamos, los futbolistas tienen un plan específico son otro tipo de ejercicios y entrenamientos y del arbitraje es otro pero sabemos muy bien que los recorridos que hace el árbitro depende de salir, obviamente, a correr muchas veces cerca de casa o en un estadio pero el trabajo físico tiene que ser óptimo así que Mario, ¿cómo está en ese sentido? Mario Escobar Toca, ¿cómo está el árbitro guatemalteco trabajando en casa si se ha logrado acomodar o no? ¿cómo está Mario? Le escuchamos Muy buenas noches tengan todos ustedes es un gusto poder estar aquí la verdad, ¿cómo ha sido mi preparación? nosotros contamos con una plataforma donde nos envían diariamente los ejercicios que tenemos que hacer para poderlos registrar aparte tenemos el plan del preparador físico acá en Guatemala entonces, cuando se necesita salir a correr pues salimos a correr pero siempre con las precauciones del caso y cuando hay que hacer trabajo de casa con todos los ejercicios gracias a Dios contamos con una elíptica aquí en casa podemos hacer diferentes ejercicios con pesas ya que se tiene el equipo y así día con día no hemos dejado de entrenar ningún solo día unos días entreno más fuertes que otros bueno, yo diría Mario que eso se aplica muy bien a aquellos que tienen la posibilidad de tener una máquina para hacer ejercicio qué bueno que en tu caso se tenga pero no creo que se aplique a todos los árbitros entonces, yo creo que eso vale la pena también el preguntarte ¿cómo están los colegas? ¿qué están haciendo? de igual manera porque algunos tendrán la facilidad la casa se lo permite un terreno cercano hay otros que tal vez no ¿cómo están los colegas en ese sentido Mario? respecto a mis colegas árbitros pues, cada semana tenemos contacto más que todo con los de Liga Nacional porque el Departamento de Arbitraje hace dos sesiones de trabajo técnico ¿y cuál es el trabajo técnico? es por medio de un análisis de videos en los cuales emitimos nuestros comentarios bajo nuestras consideraciones y ya se da la conclusión y en lo físico con el preparador físico valga la redundancia tiene el plan de trabajo y por medio de una reunión virtual pues, él dirige el entrenamiento hay veces que sí se puede conectar hay veces que no pero siempre se les está dando el seguimiento a todos los árbitros a nivel nacional para que podamos estar en óptimas condiciones cuando regrese el torneo Mario, sobre eso específicamente utilizando esa última frase cuando regrese el torneo ¿cuál es tu opinión? ¿qué pensás? ¿debería regresar el torneo clausura 2020? la gente está a la expectativa hace falta el fútbol guatemalteco pero ¿cuál es tu opinión al respecto acerca del clausura 2020? ¿se finaliza ese torneo? es decir, ¿se concluye jugando? ¿o crees que haya otra situación que pueda ocurrir? ¿cuál es tu opinión? ¿qué es lo que desearía en este caso Mario Escobar toca? bueno respecto a este tema en mi particular punto de vista sí me gustaría que el torneo clausura 2020 se diera por finalizado pero jugando decretando un campeón ¿no? yo sé que todos esperamos eso pero sabemos que el tiempo apremia las condiciones de alguna manera tendrían que ser las idóneas en base a la tendencia que pueda que pueda tener esta situación pero la liga y la federación tendrían que analizar y remodelar por así decirlo el formato de competencia para que termine a tiempo y poder iniciar la apertura 2020 ya que la FIFA eso quiere que las federaciones puedan llegar a terminar sus torneos Mario hablemos también de el tema de las medidas de salud porque el fútbol como tal va a cambiar después de que se supere de alguna manera la cantidad de contagios regresa la actividad el deporte me imagino que los clubes los estadios tendrán sus propios protocolos ahora el tema del arbitraje Mario porque pues sabemos que en el campo hay tres equipos sí la verdad no estoy diciendo una mentira y así es como se ve el equipo local el visitante y el equipo arbitral y sobre eso también hay que tomar medidas ¿cuáles serían más o menos esas ideas que se tienen en torno a las medidas de salud para los árbitros no sólo cuando regrese el torneo sino cuando tengan que calentar y demás todos esos asuntos Mario ¿qué piensa el árbitro guatemalteco Mario Escobar toca sobre esto? la verdad pues las medidas serán tomadas en base a cómo va evolucionando esta situación a las decisiones que se puedan llegar a tomar en federación pero sí consideraría que una idea oportuna ya que nosotros como árbitros estamos divididos por categorías más bien por liga por así decirlo podríamos entrenar un día a la semana por grupos por categoría supervisados personalmente por el preparador físico y por nuestro departamento de arbitraje ¿no? y guardando obviamente las medidas de seguridad que se vienen adoptando hasta hoy en día ¿sí? para no estar todo el grupo completo Mario ahora con CACAF usted venía muy bien proyectándose a eventos internacionales y demás viene esta pausa obligatoria por el coronavirus y en algún momento pues creo que altera el futuro a muy corto plazo para los árbitros a nivel internacional ¿qué han hablado con CACAF sobre esos eventos la comunicación que se ha tenido? con CACAF tenemos relación directa y comunicación abierta por medio de una plataforma en la cual tengo el privilegio de estar porque no tenemos la oportunidad de estar todos los árbitros pero se están analizando videos realmente se están analizando videos se abre un debate y todos estamos comentando nos conectamos con nuestros instructores de con CACAF y ellos dan la conclusión en base a las consideraciones pero bien a los torneos que se puedan venir ellos sabrán en qué momento darnos la información idónea para poder prepararnos y mentalizarnos a posibles torneos internacionales si nosotros solo nos tenemos que seguir preparando en todo aspecto Mario esto te lo debí preguntar antes pero bueno lo importante y diría yo lo más importante es la familia como está tu señor padre a quien queremos mucho en área fue árbitro Mario Escobar tu señor padre siempre ha sido polémico eso me agrada de Mario y aquí le queremos mucho igual a tu familia a la tuya como tal a la que fundó Mario y ir hablando de igual manera de tu familia allá en los Estados Unidos en Texas principalmente cómo está ese lado familiar Mario mi familia bastante bien gracias a Dios aquí en la casa siguiendo la cuarentena con mi esposa trabajando desde acá siempre pendiente de los papás y de los hermanos estamos en constante comunicación y mi papá pues trabajando en Amatitlán y siempre que llega los fines de semana los hemos podido ver un par de veces a la que más extraña es a la sobrinita pero ahí está siempre siempre pendiente y mi familia pues de Estados Unidos sabemos que ellos también están en una situación muy complicada pero gracias a Dios sin ninguna novedad y en la comunicación constante con ellos desde acá de Guatemala por cierto me uno a este saludo de Mario a su familia en la Unión Americana porque pues los aprecio mucho tuve la gran oportunidad de conocerlos allá en los Estados Unidos y por trabajos pues obviamente coberturas deportivas y la verdad los aprecio mucho les mando un abrazo allá a la distancia Mario para ir finalizando pues ese mensaje ese mensaje a todos los que de alguna manera queremos que regrese el fútbol pero hay que ser pacientes y aceptar las decisiones que el señor presidente coloque cada semana Mario tu mensaje final pues a toda esa gente que le gusta el fútbol y que está pendiente y que quiere que el fútbol regrese a nuestros estadios acá en Guatemala pues no me queda más que decirles que tengamos un poco más de paciencia y tengamos esa esperanza en que esta situación mejorará y así vamos a poder disfrutar nuevamente partidos ya sea por por televisión o bien tomando las medidas de seguridad para poder asistir a los estadios un saludo a todos ellos muchísimas gracias fue el árbitro internacional árbitro FIFA Mario Escobar toca hablando con nosotros y agradecerle la gentileza de conectarse con área